Virginia Imad Quijera ha realizado una aportación indiscutible a la sensibilización de las personas a favor de la igualdad. Este premio que hoy entregamos a Virginia es también de manera simbólica para todas las personas y entidades que trabajan desde el ámbito artístico, mostrando que la cultura es un potente elemento transformador de la sociedad, que nos aporta numerosas estrategias innovadoras para aprender igualdad y que es fundamental el reconocimiento de la aportación de las mujeres a la cultura. Dice Virginia que el humor es esperanza. Trabajar en políticas de igualdad también necesita buenas dosis de esperanza, porque significa estar siempre mirando al futuro, a ese futuro que merecen las nuevas generaciones.